Unos 20, 25 años aproximados, más o menos, una vez vivía en el cuartito y se escuchó un ruido, haz de cuenta, como si fuera una piedra del tamaño de esta unidad, una piedra grande, entonces se escucha el... o sea, como rueda, como rueda, como rueda, pero se vibran las láminas, o sea... Entonces yo me levanto y como no veía nada, pues yo trato de pajarear, ¿no? Y no veo nada, pero o sea, hasta retumbaba una piedra que tiró el gato, si el gato andaba aquí, y tiró una piedra, pues una piedra es, no sé, 20 kilos, a lo mejor, pero ese ruido, ese sonar, no era de 20 kilos, o sea, era algo muy... Grande. Yo le llegué a pensar así como anormal eso, porque dije, bueno, una persona X te avienta por ahí una bolsa de basura, una piedra o X, pues nada más y punto. O sea, se sembraba el cuarto y se sentía como si la roca fuera a caer arriba del cuarto, o... Simplemente has de cuenta que venía rodando, has de cuenta que se desbalagara del cerro y viniera rodando. Bueno, ahí un ladito del cuarto, un ladito, o sea, rodar el rodar, y o sea, era algo... Yo no puedo precisar el tonelaje, las kilos, pero yo le calculo de tamaño de esto, la piedra. Ya para que te cimbre, pues no son 20, 50 kilos, o sea, y la otra se me hacía normal porque, digo, bueno, una piedra de 50 kilos, que es un bulto de cemento, no rueda tan... o sea, como canica. O sea, su mismo peso le hace que se establezca, o sea, que se estaciona. ¿Y eso fue lo que lo despertó? Sí. Ah, eso fue lo que lo despertó. O sea, el rodar. De hecho, de hecho, cuñado, la persona, las personas que viven ahí, me habían dicho que... Yo solo una vez he visto eso, haz de cuenta que te veo a ti, y ahorita pasas, pero de blanco. O sea, de blanco, no es muy alto, mide como tu estatura, mi estatura. Y un día le dije, lo que pasa es que te pasas de chela, o te aventraste un sol, y en tu toque te alucinas. O sea, mi locura. Pero yo ni me echo mis chelas, ni me meto toques, la neta, la neta. ¿Pero era que un bulto, una persona? ¿Hace cuenta cómo es una persona? Es una persona, pero la ves de blanco. Pero yo no le vi si tenía bigotes, si tenía barbas, no. No, no, no. Es un bulto. Hace cuenta de aquí para abajo vi así eso. Entonces estas personas me decían, oye, güey, aquí es Pantana. Y pues, alguna otra persona me dijo lo mismo. Pero yo de tanto y tanto, una sola ocasión vi eso. O sea, te digo así, te cuentan, una persona, pero no le veo su cara. Sí, su bigote, su barba, acá, no, no, no. Te diría mentira. ¿Y esta visión la tuvo en el día, en la noche? En la noche. En la noche siempre, güey. O sea, las cosas raras pasan en la noche. Lo que pasa es que quería ir al baño, quería orinar. Y fue cuando, güey, qué olé, qué olé, qué olé, qué olé. Entonces pajarillo, no, pues sí, sí, no se jodió de onda, ¿no? Pero no así de que, ay, ay, no, o sea, normal, no. Y ya como tercero, pues el llanto. Pero o sea, no es acá, ay, ay, me viejo, me velo. No, no, eso ya es excepción. Para mí es excepción. Yo nomás te cuento lo que, pues digo, lo que escuché, ¿no? Si quieres que te cuente, o sea, a mí no me consta directo. No me consta. O sea, a mí lo que me consta es que esta persona está chambeando. Está chambeando y sobre la chamba se encuentran las ollitas. Al encontrar las ollitas, pues está el difunto. Y cuando está el difunto, él se saca de onda y pues dice, no, ¿sabes qué? Pues ya me encarné. Y tengo lo repetido hace rato. Pues saco los huesos, los deposito al bote, en un bote. Los llevo al panteón, los dejo en el panteón y ya. Pero para esto él me da las ollitas. Yo saco las ollitas y las veo y las ollitas tienen tierra. Pero la tierra no es así como que ahorita se la acabas de echar a esa jícara. Si no, esa tierra es comprimida. O sea, yo la empiezo a rascar y cuando la empiezo a rascar, a sacar, a sacar la tierra, encuentro unos como, haz de cuenta como si fuera, pues como si fueran unas barritas de plastilina. Como son unas barritas de plastilina, pero son de, ¿cómo te explico? Como si fuera carbón, cuñado. De hecho era carbón, para pronto era carbón. Y alguien que comentaba yo me decían que era el barro, que era dinero. Y entonces, poquito más adelante, es cuando esta persona me dice que qué onda con, que si, dónde podía cambiar una moneda. Entonces le digo, ¿sabes qué dirá? Pues, pues regáleme una. No, pues que no. Entonces era el bañil que dijo, ya me encargó la... Pues a lo mejor un año fue exagerado, ¿qué te puedo decir? Unos cinco meses, exagerado a seis meses, y sí se muere. Pero, honestamente, cuño, yo no sé si murió de un infarto, de un tanto tomar... ¿Cuánto tiempo se murió de eso, perdón? Como a los seis meses. A los seis meses. Y la segunda persona, ese güey sí se encuentra al barro. Él ya no quiere chambear, entonces veo a otras personas. De hecho esa persona ya murió, ya falleció, ya se fue, también ya falleció. Pero por ahí sé que él sí se llevó una tusa. Regresando a la historia esta de que me decís que, inclusive, desapareció una especie de fuego, de luz, que corrió y que indicó prácticamente un camino. Pues sí, porque... ¿Quién vio esa luz? El chavo que se murió. Ah, ya. O sea, él me la predicó a mí. Ajá. Yo no lo vi. Ajá. O sea, digo, si yo te digo, ay, sí, sí, tú mira, ¿aquí dónde estás? Aquí se vino y aquí se metió y aquí se escondía nada. O sea, también te digo una mentira, o sea... Ajá. ¿Pero cómo de repente él la vio o qué? ¿Qué estaba haciendo? Dice que estaban picando, o sea, estaban metiendo el pico. Ah, ya. Para construir. Echa el picasso porque está rascando para construir. Y dice que en el momento en que echa el picasso, dice que vio cómo se deslumbró así, cómo salió el... Como si alguien con un reflector hubiera, o bien se ha alumbrado. Sí. Pero era luz de colores. Pero era en el día. Era en el día. Bueno, digo día porque a lo mejor eran las 4 o 5 de la tarde. Ajá. Y como ahorita, por decir, así medio pardeando, entre todavía luzito, ya pardeando para el atardecer. Ajá. Entonces dice que la vieron y empezó por sí ya donde está la lámpara. Ajá. Abajo, mientras la lámpara. Sí. Y se fue y se perdió ahí en la esquina. Ajá. Y fue lo que me dio. Y si de ahí, pues, lamenta. Quién sabe qué onda. Y de ahí ya el chavo dejó de venir. Ya. Ajá. Pero para eso dejó todo. No, la carretilla, dejó... Dejó todo, dejó todo, 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 todo. Ajá. Y ya el chavo ya no regresó. Ajá. Y yo le dije a mi esposa, bueno, este güey no discutí con él, yo le pago cada semana su lana. No entiendo por qué no, dejó todo, la barreta, el marro, la... O sea, toda su herramienta. Ajá. Y muecas de risa, no, pues, nada. Y con esa risita ya te dicen todo, ¿no? O sea, pues, se la llevaron. Se la llevó, pero fue su suerte, ¿no? O sea, si encontraron algo y, digo, se alivianaron, pues, chido, ¿no? Fue de ellos, era para ellos. Si él encontró un barito, lo que haya encontrado, pues, fue su suerte.